Espero la mejor enseñanza para proyectarme mejor a futuro. Espero un buen aprendizaje para mí, para comprender más nuestras ideas y para la enseñanza. Espero una buena formación, ya que me están dando la oportunidad de dar mi primer paso para mi gran proyecto de vida. Como ellos, más de 3.800 niños, niñas y adolescentes son beneficiados del programa Protección de las Trayectorias Educativas con Enfoque Étnico y el Piloto Universidad al Campo en el Chocó, que fortalece las capacidades en gestión escolar en docentes y directivos de las escuelas en el departamento, que son parte integral del sistema educativo territorial. Así, se generan interacciones positivas con los estudiantes, se consolidan aprendizajes y se fortalecen las instituciones, buscando disminuir el riesgo de deserción, ausentismo, repitencia y también mejorar los aprendizajes. Me motiva a seguir adelante para cumplir mis sueños, poder lograr todas mis metas y todo lo que yo me proponga. El apoyo es necesario, tanto monetario como moral. Sin eso, creo que estaríamos como un poco vulnerables. Para continuar en nuestra formación educativa con la Universidad del Campo, requerimos acompañamiento o apoyo de dichas entidades que existen en nuestro municipio del Carmen del Darío. 103 estudiantes en horarios diferentes a los de la escuela hacen parte del pilotaje del programa Universidad al Campo, en el que reciben una formación técnica en los oficios más necesitados en el territorio. De esta manera, estos jóvenes en el Chocó viven una experiencia de introducción a la vida académica y laboral y tienen una oportunidad de pensar su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades y conocimientos concretos y que les permita cumplir sus sueños. Porque gracias a este programa se me pueden abrir más oportunidades laborales en el transcurso de la vida.